Y en otras noticias, en Nuevo León protestan reos del penal de Topo Chico por cobros de derechos de piso. Unos 50 reclusos subieron al techo de la prisión y mostraron mantas en las que culpan al 27 y al flaco de los abusos en la prisión. Elementos de la policía y tránsito de Monterrey entraron al penal para controlar la situación. No se reporta, afortunadamente, ningún herido. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.